El posible aumento tarifario del transporte público de León fue catalogado como burdo por parte del diputado federal Juan Carlos Muñoz, presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. El legislador criticó la posibilidad como una medida sin fundamento. Entonces yo creo que sí tiene que haber un estudio más de fondo y se me haría muy burdo que simplemente por sistema o comodidad o por no hacer mi trabajo, quedaran un peso sistemático. Los usuarios del transporte público mencionaron que el aumento tarifario de un peso afectaría a sus bolsillos, pero señalaron que se necesita la modernización y mantenimiento de las unidades. Van y vienen, digamos, dos veces al día. Entonces, aunque transborden, sí es un poquito... pues desmejora mucho el bolsillo. Bueno, pues será por necesidad que se necesite para los gastos, ¿verdad? Pero sí le afecta a la gente. Los concesionarios del transporte público dieran a conocer la intención de aumentar un peso a la Tarifa General de Transporte Público. En próximos días se dará a conocer la resolución por parte de la Comisión Mixta. Juan Galán, camarógrafo. Daniel Martínez. Noticieros Televisa.